Muy buen día mis seguidores, como ustedes sabrán aquí no nos cerramos a ninguna marca, siempre estamos experimentando productos nuevos y este año tengo que experimentar con la familia de productos Agrichem es una familia de productos australiana que está, que es pues reciente aquí en México por así decirlo tiene su seda allá en Sinaloa y este año vamos a hacer una prueba con ellos en una parcela de 3 hectáreas y un cuarto vamos a aplicar todos los productos de foliares vamos a hacer una prueba muy interesante, de hecho vamos a hacer una prueba en la que en el riabone le metimos, perdón, en la siembra le metimos 450 kilos por hectárea de Yanamila Star pero en el riabone, ahí viene lo interesante solamente vamos a meter 200 kilogramos de nitromag nada más 200 kilogramos por hectárea y el resto va a ser con foliares de sus, foliares de ellos pues, de sus productos de ellos de foliares este maíz que vamos a experimentar ya tiene 15 días el día de hoy toca su primera foliada ¿qué vamos a aplicarle? pues vamos a aplicarle 8 litros por hectárea de Agri-NS ahí más o menos se ve que es nitrógeno y azufre 8 por hectárea de Agri-NS, 5 por hectárea de Agri-APP ahí vemos que es lo que tiene, miren, nitrógeno y fósforo como pueden ver, altamente concentrado 1 litro por hectárea de Maxi-5 esta millar la pusimos en la semilla en la semilla de tratamiento le pusimos 500 mililitros por hectárea aproximadamente 300 mililitros por saco ahí está el Maxi-5 es zinc muy muy concentrado prácticamente ahí se ve, miren vamos a ponerle igualmente 1 litro por hectárea de de Zupalink ahí está hierro, manganeso y azufre y pues como ya comenté es un experimento muy interesante en esa hectárea le vamos a poner bueno, hay esa parcela de 3 hectáreas y un cuarto solamente le vamos a poner lo que es este en el riabone 200 kilos de de nitrógeno más por hectárea sí, 200 no 550, no 600 no más no menos simplemente 200 y el resto va a ser complementado con sus foliares de ellos 100% con foliares es un experimento muy interesante esperemos obtener por lo menos la misma el mismo rendimiento o en teoría un poco más queremos sacar más el costo por hectárea de todo de todo esto bueno es esta foliada una a los 15 días otra a los 30 días que es prácticamente cuando estamos también ya fertilizando regamos y luego los 45 días metemos una última son productos muy similares a estos pues ya nada más varían las cantidades pero el costo aproximado por hectárea fue de más o menos 8 mil pesos por hectárea ya de las 3 aplicaciones en total de todo vamos a hacer el experimento como todos ustedes saben este año el fertilizante está por las nubes y sigue subiendo me parece así es que a pesar de estos 8 mil pesos que vamos a gastar a pesar de eso por hectárea y los 200 kilos de nitromag por hectárea que también vamos a meterle aún así nos sale más económico que aplicarle 600 de nitromag por hectárea vamos a hacer la prueba con ellos tenemos fe en que va a trabajar muy bien su producto de ellos y pues subiré una serie de videos así con las aplicaciones y también subiré cómo van las parcelas cómo van reaccionando aquí a los a los productos a los foliares como ya pudieron ver son foliares muy concentrados y pues vamos a darle que ya está amaneciendo y va a empezar el viento hay que aplicarle como dije son 8 de de agriene eso por hectárea con esta me hago 3 hectáreas son 600 litros son 24 litros de agriene S 5 por hectárea de agriene PP o sea 15 litros 1 por hectárea o sea 3 1 por hectárea igual 3 su respectivo clavis y su adherente pues vamos a aplicarlo y ahorita seguimos con la aplicación pues ya en campo ya estamos aplicando el producto vamos a ver este lado este es el maíz un antílope de asdro es el maíz de la prueba como les comenté pues ya este tiene en la siembra con 150 kilos de yaramila estar por hectárea le falta el riabón obviamente tiene 15 días de germinado en su riabón le serán 200 de nitromat por hectárea y el resto prácticamente va a ser con los foliares aquí de Richen tenemos fe y esperanza de que van a trabajar bien pues bueno ahorita seguimos con el video ya como les mencioné les voy a llevar videos más una serie de videos de esta parcela para ver cómo va trabajando respecto a las demás que nos vienen que son foliares ya saben si les gustó suscríbanse al canal es gratis me apoyen mucho si lo hacen denle me gusta al video comenten cuando tenga chance cuando lo respondo a todos ustedes estamos para el siguiente video nos vemos